¿Cuántos de ustedes se han visto afectados por el alto costo de los derechos de grado? Pues una ley que avanza en el Congreso busca reducir y regular estos cobros por parte de las instituciones educativas. La Comisión Sexta aprobó por unanimidad para su primer debate, proyecto de ley que regulará los derechos de grado en las instituciones de educación superior en el país. Se busca que efectivamente se pueda beneficiar al estudiantado, porque muchos no pueden graduarse precisamente por los costos de los derechos de grado, pero por otro lado que no se desfinancie tampoco a las instituciones de educación superior. Busca de alguna manera aliviar el bolsillo de muchos estudiantes de los estratos más bajos, especialmente de los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Generalizaría el salario para todos los estudiantes dependiendo del estrato, siento que me beneficiaría ya que la Universidad de Arte estaría obligada a bajar ese precio que estaría estándar y además para los estudiantes de menores estratos les daría un beneficio al no tener que realizar este pago. Generalizar esos precios ayudaría a muchas personas. A tener acceso a esto y poder graduarse más fácilmente. Esa ley o ese proyecto de ley sería un gran beneficio para todos los estudiantes, sobre todo de bajos recursos, que muchas veces no tenemos la posibilidad de pagar a veces una tarifa que me parece abusiva. Los estudiantes de menores recursos del país serán los más beneficiados por la iniciativa que adelanta la Cámara de Representantes. Gracias. Gracias. Gracias.